Hola mamita hermosa, espero que tengas un excelente día, aquí como todos los días echándole ganas, aquí como todos los días diciéndote y recordándote que te amo, te quiero, te extraño y para adelante mi amor. Lo único que te pido es que échale ganas a la escuela, échale ganas a tus estudios, la única tarea que tienes y la única responsabilidad que tienes es estudiar, así que también tienes tiempo para jugar, así que te mando un beso y un fuerte abrazo, te amo. A mis amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente domingo 13 de septiembre del año 2023 y hay información que darles a conocer. Dos días que no les lleve información, temas de trabajo, no solamente me dedico a subir videos y llevarles información en YouTube en torno al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no señores, también tengo otro trabajo, en serio, y a echarle gana tanto en el canal como en el otro trabajo. Bueno, el día primero de septiembre que fue viernes, quinto informe de gobierno y ya sabemos a estas alturas que Xochitl Galvez salió a criticar el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Salió a criticarlo. Salió a criticarlo y vamos a ver qué es lo que va a hacer el INE porque ella está como para propaganda política, adelantándose a campañas electorales y esto ha ayudado a sus compañeros del PRI enrede gritándole presidenta. Pero bueno, Xochitl Galvez debería de venir al sur a preguntar si estábamos mejor antes con el PAN y con el PRI gobernando el país o ahora que está gobernando nuestro cabecita diálogo. ¿Cuándo estábamos bien? ¿En el pasado con el PRI y PAN o en el presente con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Gobierno de la 4. Que venga el sur a preguntar, que venga el sur a preguntar. Porque ¿cómo es posible que venga a decir que estábamos mejor que antes o vamos a estar mejor cuando yo sea presidenta? Increíble la estupidez de Xochitl Galvez. El PRI y el PAN tuvieron la oportunidad, tuvieron la oportunidad de estar muchos años más en el poder siempre y cuando cumplieran y sacaran adelante a nuestro país. Pero no lo hicieron. La oportunidad se les acabó en 2018 y hoy claman de que estamos, de que estamos, dicen muchos. Ya lo han reconocido los especialistas, algunos personajes de la derecha ya lo han reconocido. En 6 años no se va a arreglar el desastre que dejó el PRI enrede. En 6 años, ni en 12, ni en 18, ni en 30 años se va a arreglar lo que hizo el PRI enrede con nuestro país. Un desastre. No se va a arreglar. Lleva mucho tiempo, en serio, lleva mucho tiempo para que podamos volver a sacar adelante al país. En serio. Ellos quieren regresar, y ya lo ha dicho el presidente, quieren regresar por sus fueros, quieren regresar a saquear de nuevo a nuestro país, quieren volver a endeudar a nuestro país. Esa es lo único que quieren regresar. No sé si ustedes sepan, pero ¿ustedes sabían que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre está adelante del PRI enrede? Ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿ustedes sabían que el presidente se metió de lleno en las elecciones del 2024 en 2018? Bueno, en 2019. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo se metió? Bueno, se metió de lleno en las elecciones del 2024 nuestro cabecita de algodón, el día que se empezó a construir, o el día que pusieron la primera mezcla, el primer bloc o la primera varilla para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Para la construcción del Tren Maya. Para la construcción, y el cual ya quedó terminado, del aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Ustedes sabían que se metió de lleno en 2024? ¿Por qué? Porque el presidente habló de una promesa en 2018. Y hoy esa promesa de ser palabra la convirtió en realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ofrecer el PRI enrede de la mano de Xochitl Gales? ¿Qué es lo que va a ofrecer? Porque por olas, Felipe Calderón dijo que iba a construir una refinería en Tula Hidalgo. El cual terminó construyendo solamente una mendiga barda. Una mendiga barda nada más que el cual, hoy la derecha, se hace como que la virgen les habla. Porque no quieren tocar ese tema. Xochitl Gales hace ya varios días, semanas se podría decir, fue a la refinería Olmeca aquí en Tabasco, en Paraíso. Va a comprar de gasolina. Estúpidamente. Que no hay gasolina, que no produce gasolina, que es una refinería, que fue una fachada, esto fue un engaño, bla bla bla. La respuesta para Xochitl Gales ya la dio Rocío Nale el día de ayer. La dio el día de ayer, señores. Es una gran noticia. ¿Qué fue lo que dijo Rocío Nale? Y esto es un golpe brutal para el PRI enrede. Es un golpe brutal. Esto fue lo que dio a conocer Rocío Nale el día de ayer. ¡Esto es los paliadores! Fue la severelyPlafonimac y 빼. ¡Sí! ¡Felicidades a todos! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Y empezamos y le quitan la producción de la primera gasolina, NAFTA Muy bien Para todos, ¡qué felicidad! Fuerte mensaje que le acaba de enviar o le envió Rocío Nale a Xochitl Gales Y no solamente a Xochitl Gales A Claudiquis González, a Marco Cortés, a Alito Moreno, a Jesús Zambrano Y toda la derecha Fuerte mensaje Fuerte, fuerte mensaje Porque recordemos que ya hace varias semanas Xochitl Gales llegó a la refinería Olmeca en Paraíso Tabasco a comprar combustible Y al no hallar y al no conseguir lo que ella buscaba Decidió grabar un video diciendo que el presidente miente Que el presidente engañó a los mexicanos Que esta refinería no produce gasolina, bla, 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 bla Y el día de ayer, Rocío Nale, en un video que compartió en su cuenta de Twitter Tenía gasolina primaria en una botella de un litro Gasolina primaria La pregunta es para Xochitl Gales La pregunta para Xochitl Gales es ¿Cuándo va a empezar a refinar o a producir gasolina la refinería de Borolas? De Felipe Calderón O mejor dicho ¿Cuándo va a empezar a producir gasolina la barda de Felipe Calderón? ¿Cuándo? Esa es la pregunta que hay que hacer a Xochitl Gales Esa es la pregunta ¿Cuándo va a empezar? En serio Me gustaría escuchar Y ya estoy con ansias Y se los puedo decir Yo ya estoy con ansias Por escuchar cuál es la promesa de campaña Que va a andar diciendo Xochitl Gales Ya muero de ansias En serio ¿Qué es lo que va a decir? ¿Con qué va a salir? Ideas futuristas como la de Ricardo Anaya Porque hay que recordar Y se los voy a recordar Que no se nos olvide Que en un debate Ricardo Anaya Le dijo En aquel entonces Candidato Andrés Manuel López Obrador Que sus ideas son viejas Andrés Es que tus ideas no son malas Es que son viejas El petróleo Va a ser obsoleto Ya no va a servir Ya no se va a utilizar Si No se va a utilizar ¿Quién sabe en cuánto tiempo? ¿En cuántos años? No sé Tal vez sea en el 2200 No sé En aquel entonces Tal vez Para ese tiempo No se va a utilizar ya el petróleo Ya haya autos eléctricos Si no suponen En aquel entonces Ricardo Anaya Eso le dijo Tus ideas No es que son malas Es que ya son obsoletas Son viejas Y la derecha Y recordar también Recordar Que la derecha Celebró Cuando El petróleo Llegó a valer nada ¿Se acuerdan? Cuando el petróleo Llegó a valer nada ¿Saben por qué Ya no valía nada el petróleo? Por el tema de la pandemia Por el tema De la pandemia Todas las operaciones Empresariales Pararon Casi El 100% Una pequeña parte Un pequeño porcentaje En todo el mundo Tenía pequeñas operaciones Tenía pequeñas operaciones Pero en su mayoría Estaba todo Este Estancado Podría decirse O operaciones Este Paradas ¿Por qué? Por el tema de la pandemia Las aerolíneas No podían Hacer viajes El tema de la pandemia Las aerolíneas No podían solicitar O comprar Turbosina Las empresas Este Que se dedican Al transporte O sea Los trailers No podían Comprar diésel O sea ¿Por qué? Porque sus unidades Estaban paradas Si tenían El tanque lleno Los mexicanos Común y corrientes No podían Comprar gasolina Porque no podían Salir Este Por el confinamiento Y tenían Sus automóviles Allá afuera Parado Con el tanque lleno O medio lleno No necesitaban gasolina ¿Y qué fue lo que pasó? Pues El petróleo Llegó a valer nada ¿Cómo vamos A vender petróleo Si nadie Necesita petróleo Ahorita Nadie Y la derecha Celebró Ya ven Hubiera yo votado Por Ricardo Anaya Ricardo Anaya Tenía razón El tema de la pandemia Así ¿Y qué fue lo que hizo El presidente Cuando el petróleo Llegó a valer nada? Pues Aprovechó Para bajar De precio El combustible Empezó A A bajarle De precio El combustible Pues vamos a aprovechar ¿Y qué era lo que hacía En gobiernos neoliberales? Pues Aunque el petróleo Estaba barato Les valía Chetos Subían de precio Los combustibles Y el presidente No El presidente Aprovechó Mexicano Quien pueda comprar Y llenar su tanque Que lo haga Porque yo En una ocasión Vi A unos Unos paisanos Estaban comprando Galones De combustible Galones Llenaban ese galo Y se los llevaban Y los tenían Y los tenían guardados Cuando Necesitaban Este Gasolina Se los echaban Y claro Que tenían cuidado En donde guardarlo Y sí Eso es lo que pasa Y señores El día de ayer Rocío Nález Celebró Con una botella De un litro Gasolina primaria Gasolina que produjo Que produjo La refinería El MECA ¿Cuál es La promesa De campaña Que va A dar a conocer Xochitl Galvez? ¿Cuál es? Porque yo ya muero De ansias De conocer Cuál es El proyecto De nación Y la promesa En campaña De Xochitl Galvez Porque Yo tengo una idea Que estoy seguro Que Xochitl Galvez Va a salir Con una idea Diciendo que Vamos a retomar El proyecto Que dejó Abandonado Felipe Calderón Vamos a construir Una refinería Mucho mejor Que la de Dos Bocas Es lo que va a salir A decir Es lo que va a salir A decir No solamente Tomaría Este De nuevo Retomaría de nuevo Este proyecto Abandonado por Felipe Calderón Si no Recordemos que Xochitl Galvez Dijo que había Que tomar La estrategia En temas De seguridad Que implementó Felipe Calderón O sea Declararle la guerra A los criminales Que no se nos olvide Eso Que no se nos olvide Que Xochitl Galvez Nos llamó a nosotros Los del sur Flojos Ah Pero lo compuso Lo compuso Que no era Toda la gente Del sur Si no eran Chiapas Pero no eran Todos los Chiapanecos Eran solamente Las mujeres Chiapanecas Quienes son Blojas ¿Por qué? Porque no No están Acostumbradas A trabajar Ocho horas Que ocho horas Es poquito Que deberían De echarle ganas Y trabajar No ocho horas Sino diez Doce Catorce Si es posible Veinticuatro horas Si Y no olvidar Que las propuestas De Xochitl Galvez Son estupideces Como por ejemplo Vamos a terminar Con la delincuencia Eliminando Las micheladas O sea En que cabeza Cabe O sea Quiere decir Que va A cerrar Las operaciones De De una empresa Este Cervecera No quiero decir El nombre Porque ya la conocemos Este Empresas Cerveceras O sea Las va a cerrar Va a cerrar Las operaciones Porque por culpa De esas empresas Hay inseguridad O sea Va a ser lo mismo Que Felipe Calderón Eliminar Esas cerveceras Así como lo hizo Felipe Calderón Con Luz y Fuerza del Centro Imagínense Cuántas personas Quedaron En la calle Cuántas Familias Se quedaron Sin ingresos Cuando Felipe Calderón Decidió eliminar Luz y Fuerza del Centro Imagínense Ahorita Xochitl Galvez Estando en la presidencia Que no lo va a estar Pero imagínense Xochitl Galvez Implementar Esa idea Que por culpa De De las micheladas Y las micheladas Se hacen A base de cerveza Pues vamos a A eliminarlas Vamos a cerrar Las cerveceras ¿Y qué es lo que va a pasar? Cientos O miles De personas Que trabajan En esas cerveceras Quedarán en la calle Sin un ingreso Aplicará La misma estrategia Que Felipe Calderón Con Luz y Fuerza del Centro Eso es lo que va a pasar ¿Se imaginan? Es increíble Es increíble Que haya gente Todavía Que Apoya a Xochitl Galvez Es increíble Y que el cual Hoy Se está llevando a cabo O ya se llevó a cabo Una marcha Para apoyar a Xochitl Galvez En serio Y hay una Y me gustó La Realmente Lo tengo que decir Me gustó la frase Que dijeron Las diputadas De Morena Este De ya hace varias horas Esta gelatina No va a cuajar Y eso Va a ser de moda Y Xochitl Galvez Como siempre Va a denunciar Que eso es violencia política En razón de género Señoras En serio Estupideces De Xochitl Galvez Le gusta hacer Pero no le gusta que le haga Así es Así que señores Fuerte mensaje De Rocío Nalde Para Xochitl Galvez Fuerte mensaje Ahí está Tengan para que aprendan Así como lo dice El presidente López Obrador Y el presidente López Obrador Se metió de lleno En las elecciones Del 2024 Cuando se empezó A construir Los megaproyectos En serio Diciendo que Sin endeudar Y recordar que Los megaproyectos Son sin deuda Son sin deuda Y agregar Que a pesar De que Los megaproyectos Son sin deuda Los programas Sociales O sea La pensión De los adultos mayores Las becas Todo eso Es sin deuda Es sin deuda Señores También agregar Que Xochitl Galvez Quiere Quitarle El apoyo Este A los adultos mayores Que no se nos olvide Eso Xochitl Galvez Está dispuesta A destruir Todo lo que construyó Con tanto esfuerzo Nuestro cabecita Algodón Y no debemos De permitirlo Así es Así que Vamos a Seguir apoyando Nuestro cabecita Algodón Plan C Foto masivo En 2024 Para que la cuarta Transformación Continúe Y no Y que no destruya Este El legado Que dejó Nuestro cabecita Algodón En serio El legado De nuestro cabecita Algodón Tiene que durar Muchos años Más Muchos años Más Que el tiempo Que estuvo El prío En el pueblo Así es Así es Así que Foto masivo En 2024 Plan C Y seguir apoyando A nuestro cabecita Algodón Que próximamente Nos va a abandonar Señores Nos va a abandonar Nos va a dejar solo Este Y ni modo No quiere reelección Hay que respetar Su decisión Y seguirle para adelante Así es Así que Yo les invito A que se suscriban A mi canal Suscribanse a mi canal Denle like al video Compartan Comenten Y si se van a suscribir No olviden de activar Lo que es la campanita De notificaciones Así es Ustedes ya saben Quien soy Yo soy Opinión General Espero me vean A la próxima Que sigan teniendo Un excelente Un excelente Domingo Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.